Andale pues Vámonos pues Con otra verdad canción Esta la pidieron Y vamos a cantárselas pues Vamos con esto Clavado en este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Madre de poeta Hay que usar Muchas gracias